Buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos, bueno, voy a dar mi opinión, un poco sobre las primeras impresiones de todo el contenido que hemos recibido con EU4 este día 9, que hace referencia sobre todo a dos partes, ¿no? Al parche 1.30 gratuito, que ha venido con un hotfix ya, que es el parche 1.30.1, que no es nada importante, simplemente unas correcciones de bugs que han descubierto en los últimos días y tal, pero bueno. Y en segundo lugar, de cara a la nueva expansión que se llama Emperor. Todo este contenido lleva en desarrollo cerca de unos dos años, prácticamente, año y medio, año y medio tirando hacia dos años, ha sido mucho, mucho tiempo de desarrollo. Y vamos a ver hoy si ha merecido la pena esta espera, ¿vale? Esta espera de tener, pues como digo, DLCs más pequeñitos o de ni siquiera haber tenido ninguna actualización grande, pues desde el lanzamiento de Golden Century, aunque sí que es cierto que tuvimos como una actualización en ASI, ¿vale? El resumen es el siguiente, ¿vale? Si quieres llevarte una idea rápida y irte del vídeo, el resumen, bajo mi punto de vista, es el siguiente. El parche 1.30 es un grandísimo parche, es el mejor parche que ha tenido EU4 en el Series 4 hasta el momento, el mejor parche gratuito. Y la expansión, bueno, pues la expansión no merece tanto la pena, bajo mi punto de vista. Digamos que tenemos un parche sobresaliente y tenemos una expansión aceptable, no diría que mediocre, pero sí que es una expansión aceptable. Es decir, no estamos ante uno de los grandes DLCs, no estamos ante el Holy Fury de EU4 en el Series 4, estamos ante un buen DLC, no es un gran DLC, es un DLC, pues, que está en la media, ¿vale? Sigue estando muy lejos de grandes DLCs, como podría ser Mandate of Given, como podría ser Rides of Man, o como podría ser el propio The Art of War, que probablemente sean los DLCs más importantes. Vamos a seleccionar algún país, el DLC, como digo, se centra sobre todo en el Imperio. Vamos a seleccionar algún país y voy a hablar de las cosas que me parecen muy, muy interesantes a continuación, ¿vale? Y cosas que me parecen un poquito más criticables. En primer lugar, cositas que ha metido el parche de forma gratuita, todas son muy bienvenidas, el cambio de los estados, bajo mi punto de vista, es absolutamente bienvenido, sobre todo porque la reducción de clics que te permite esto es inmensa, sobre todo teniendo en cuenta que veníamos de unos estados que eran básicamente una granja de puntos, que se introdujeron con Cossacks, Cossacks también es muy buen DLC, por cierto, que se introdujeron con Cossacks, como digo, y que eran una granja de puntos. Ahora simplemente son una simulación del territorio, podemos interactuar con ellos de distintas maneras y representan un poco esa ganancia de los estados de control territorial a lo largo del tiempo, ¿no? O sea que esto es algo que bajo mi punto de vista es bastante positivo. Otra cosa que se ha rehecho a gran escala ha sido todo el tema de los mercenarios, ahora va por compañías mercenarias, algunos países tienen acceso a algunas compañías mercenarias únicas, tienen sus propias pools de manpower, reducen muchísimo el spam, reducen mucho también el uso de clics, pero lo único que he notado es que la inteligencia artificial es un poco estúpida, utilizando los nuevos mercenarios, no terminan de hacer uso de ellos. He notado en alguna ocasión que tenían mucho dinero la inteligencia artificial pero no hacía uso de los mercenarios, por lo cual es algo que en cierto modo beneficia al jugador las cosas como son, pero los nuevos mercenarios son muy bienvenidos. Aparte de esto tenemos muchísimos cambios de calidad de vida, ¿vale? Tenemos por ejemplo la posibilidad de poner impuestos de guerra a lo largo del tiempo con un mantenimiento mensual en vez de estar simplemente pagándolos a lo largo del tiempo. Tenemos un montón de árboles de misiones gratuitos para muchos países, tenemos otros tantos de pago pero de eso hablaremos más tarde. Tenemos también la posibilidad de hacer núcleos del tirón cuando hemos conquistado bastantes territorios. Algunos eventos nuevos como por ejemplo cuando surge una institución te permiten ir a la provincia original y luego finalmente tenemos otros cambios en torno al macro builder que son súper bienvenidos, como por ejemplo las posibilidades de poner los edictos directamente desde una pestaña y eso me parece también un grandioso añadido. Ahora bien, vamos con las cositas que trae el DLC. En principio es un DLC que se centraba en la religión católica y en el imperio, ¿vale? Y en las revoluciones. Tengo que decir una cosa clara, no he jugado todavía con las revoluciones, por lo tanto no he visto esa parte del DLC. Creo que es una parte que es relativa a una parte muy final de la partida y que ni siquiera tiene por qué experimentar el jugador, por lo tanto es algo a lo que yo quizá no le habría dedicado tiempo de desarrollo. Que sí que es cierto que por otro lado que tenga algo más de profundidad en el late game está bien, pero seamos sinceros casi nunca se juega con las revoluciones, es algo bastante extraño, bastante difícil de terminar interactuando con ello, por lo tanto yo no le habría dedicado ese tiempo de desarrollo. Y no sé qué tal están, pero bueno, puede que esté bastante, bastante bien. Por otro lado tenemos la introducción de numerosas mejoras para el catolicismo, sobre todo de cara al papado. Tiene bastantes opciones nuevas. La primera es que el controlador de la curia emite una bula dorada que se aplica hasta que cambie el controlador de la curia y daba unos bonus a todos los católicos, que bueno, es algo que está bien. Y por otro lado está todo el tema de las arcas de la curia, que bajo mi punto de vista es interesante, porque al fin y al cabo en función de cómo de potente sea el poder del catolicismo, el poder del clero en todos los países, pues más o menos hay mayor dinero en la curia. El problema bajo mi punto de vista es que no hay demasiadas opciones en las que gastar el dinero, ¿vale? Tú puedes gastar el dinero pues básicamente en nombrar cardenales, si eres el controlador de la curia, creo. Y poquito más, salvo que lleguéis al concilio de Trento, que ahora vamos a hablar del concilio de Trento, ¿vale? Una opción nueva también es nombrar cardenales, que es una cosa que puedes hacer siendo... No tengo claro si el papa o el controlador de la curia, es algo que está bien, porque puedes setar a un país en concreto y ganar relaciones con ellos, así que está bien como tipo, ¿vale? Por otro lado, el catolicismo ha conseguido también el concilio de Trento, que es algo que vemos llegado en la época de la reforma y pueden elegir como una opción más dura o más conciliadora con el concilio de Trento. Creo que no lo han equilibrado del todo bien, porque creo que la opción conciliadora es muchísimo, muchísimo más potente, muchísimo mejor en todos los bonus que te da que la opción dura. Y más allá de una partida en la que estés roleando el ser muy crítico con el catolicismo, creo que jamás vas a querer pillar la opción dura. Y yo creo que en general los países tampoco se presentan en la opción dura. De hecho, de las tres partidas que he llegado a ver el concilio de Trento, ninguna ha sido la opción dura. Es un poco la... puede ser la experiencia puntual que yo haya tenido, pero bueno. Los siguientes cambios vienen relativos al Sacro Imperio Romano, que, bueno, por un lado, una cosa muy positiva que traen es que Europa se siente mucho más viva, de vez en cuando van pasando cositas. Y de cara a las partidas multijugador o si estás jugando en el Imperio, pues es cierto que pasan cositas. Hay eventos, te puedes ir posicionando en ellos y está bastante interesante, ¿no? Tú puedes ir eligiendo si apoya las reformas o puedes incluso interactuar con algunos de estos incidentes imperiales que se han introducido. Hay más países en general en el mapa. Hay nuevas provincias y, bueno, ha habido mejoras en ese aspecto. Por otro lado, está la opción de descentralizarse y centralizarse. En ninguna de mis partidas he visto que se tire por ninguna de estas opciones en el caso de la AIA. Aquí es algo que está orientado para cuando juegas con el Imperio. Y son opciones que a priori parecen interesantes, como una opción más de hacer distintos baseos potentes o tener un único Imperio muy fuerte. Pero en mi experiencia el Imperio sigue siendo el mismo caos que siempre. Se acaba yendo a la mierda con las guerras de religión. En cuando se empieza a meter todo el tema de la religión se acaba yendo a la puta. Y no acaba pasando absolutamente nada de esto. Entonces, nuevamente, me parecen buenas ideas, pero creo que no han estado del todo acertadas con la implementación. Porque no acaba tirando nunca por ningún lado de aquí el Sacro Imperio, ¿vale? Y finalmente, una cosa que me ha parecido súper útil, que no la puedo enseñar ahora, es una opción que está disponible para lidiar con los vasallos. Y esto es una de las mejores cosas que trae el DLC, porque además te vale para todos los países. Es la opción de provocar revoltas, ¿vale? Cuando unos rebeldes están al 50% de rebelarse, pues tú puedes hacer que se rebelen ya, en el momento que tú quieras. Con el doble de tropas, eso sí, perdiendo, bueno, pues eso, enfrentándote al doble de tropas. Y eso sí, levantándose ya, lo cual te puede facilitar mucho el acabar con los rebeldes en un momento concreto, cuando quieras. Entonces, ¿en qué quedamos con este DLC? Trae cositas muy buenas, ¿vale? Trae cositas que son muy buenas. Pero, en primer lugar, salvo que vayas a jugar en el Sacro Imperio o en Europa en general, yo no lo recomendaría para nada, ¿vale? Pero para nada, o sea, no lo recomendaría. Si tienes ganas de jugar en Europa, tienes ganas de ver los incidentes imperiales, los cambios que hay al catolicismo, etc. Pruébalo. Pero, una de las cosas que me acaba dando mucha rabia de este DLC, es que el catolicismo es una de las peores religiones del juego, y este DLC buscaba ponerla bien, mejorarla y tal, y al fin, y no lo ha conseguido, tío. Y no sé cuándo volverán a tocar la religión católica, pero esto es un problema grande, porque el resto de las religiones van a seguir siendo bastante, bastante fuertes. Entonces, salvo, obviamente, los ortodoxos sí que son una mierda, está claro que el DLC, pues, no termina de cumplir. Mi conclusión sobre este DLC es que le pondría un 6 o un 7 de notas, si estiramos mucho. Los árboles de misiones son muy divertidos, me lo he estado pasando muy bien jugando tanto con el Papado, como con Borgoña, como con Bohemia, que han sido un poquito los países que he estado probando, también he estado probando Polonia, pero no tiene mucho que ver con el DLC. Y creo que lo maravilloso del nuevo contenido de Europa en el Series 4 está en el parche gratuito 1.30, que lo tenéis disponible todos, ¿vale? Y, insisto, yo comprar, si tenéis que elegir entre este DLC antes que otros DLCs, yo me plantearía comprar otros DLCs antes que este, ¿vale? Obviamente, si tenéis todos los DLCs y le tenéis muchas ganas a este, pues, compradlo, pero no es un DLC que recomiende yo, al menos en el estado en el que se ha lanzado. Veremos si con Hotfix y algunas mejoras, a la hora de funcionar el Imperio, algún bufo, quizá la fe católica, pues, estamos finalmente ante un buen DLC. Y esto es todo, habré estado comentando la gente por el chat. Como digo, un DLC aceptable, no es un DLC sobresaliente, no es un DLC muy notable, es un DLC que va a estar ahí, ahí, y que lo valorarán. Bueno, espero que, bueno, veremos cómo se valora por parte de la comunidad, pero de cara al futuro yo creo que no será uno de los grandiosos DLCs recuerdos por el juego. Conclusión, ha merecido la pena esperar año y medio, cerca de dos años, para jugar a todo esto. Bajo mi punto de vista, sí, porque, insisto, el parche gratuito está muy bien, por cierto, no he mencionado que han cambiado todo el tema de los estados. Ahora funcionan con una capacidad de gobierno, ¿vale?, que tiene tu país, y cada provincia que tienes te indica aquí cuánto ocupa dentro de esa capacidad de gobierno. Y lo puedes reducir haciendo edificios como la Casa de Gobierno y algunas cositas así. Y es un sistema mucho más natural, mucho más orgánico y mucho más guay que el que existía previamente, en el que eran tan importantes, estaba tan establecido quienes eran los estados y ese tipo de cosas. Así que en ese aspecto también muy bien, como digo, que no lo he mencionado. Así que, resumiendo, un gran parche con un DLC mediocre. Nada más, gracias por llegar aquí, chicos, y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! Finalmente, a modo de epilogo, que se me había olvidado de mencionar una cosa, chicos, lo siento muchísimo. Bueno, dos cosas, de hecho. En primer lugar, las reformas gubernamentales han pasado a ser gratuitas para todo el mundo, eran parte del DLC Dharma. Y esto es muy bienvenido, porque es una mecánica guay con los países. Y se aplican también a la hora de expandir la administración. No lo he mencionado, perdón. Eso está bastante chulo también, porque es una mecánica, al fin y al cabo, que no tenía nada que ver con las mecánicas base. Y han convencido que se retroalimenten y que tengan que ver unas mecánicas con otras, ¿vale? Y luego, finalmente, que me lo he olvidado de mencionar, las hegemonías. ¿Vale? Las hegemonías... Me toca bastante los cojones que esto haya sido una mecánica de pago. ¿Vale? ¿Y por qué? Porque las hegemonías es que simplemente están pensadas para partidas multijugador. Porque son básicamente bonus enormes, que en el momento en el que los consigues te dan absolutamente igual, porque estás tan desatado como país, que te dan absolutamente igual. Las hegemonías van a ser útiles en partida multijugador, entiendo. Si hay pique entre unos países y otros para quitárselos, pero en partida para un solo jugador es algo absolutamente inútil. Hasta el punto de que te piden cosas rollo, ten mil de dinero de ingresos, ten 250 barcos pesados, ten mil de manpower. Estas son cosas que consigues en partidas multijugador o en partidas de un solo jugador en momentos muy tardíos, en los que ya no te sirven de absolutamente nada. Conclusión, las hegemonías tampoco pasan el filtro. Nada más, me despido nuevamente, gracias por llegar aquí, nos vemos en el próximo. Chao, chao.